Más que viendo la obra, te diría la terminación de la obra, porque son mil metros, mil veinte metros de pavimento negro, una obra muy esperada por la comunidad y por los vecinos de este barrio, que yo calculo que lo expresará mejor técnicamente el ingeniero, pero es muy probable que en el día de hoy la podamos terminar. Así que estamos contentos porque es una arteria más de salida, una salida importante de nuestro pueblo que va a ser terminada para que los vecinos de ese alto que transitan este lugar puedan ir a la ruta 31 con mayor comodidad. Bueno, técnicamente, ¿cómo es la obra? Técnicamente se hizo en 350 metros una recuperación de base, con base con cal, estabilizado, y después se hizo en el resto de los metros, se hizo un fresado de la carpeta existente y después una carpeta de 4 centímetros, que es la que estamos por terminar hoy. Es una obra que se hizo cordón, cuneta y asfalto, ¿no? La arteria del asolado argentino estaba en un estado muy malo, la bachamos, la tratamos de recuperar en varias oportunidades y lo que había que hacer era una obra integral. Esta obra integral, esta obra integral, ya hay un poco de ruido, esta obra integral contempla el cordón cuneta debido a que no tenía desagües y tiene el asfalto. Así que sí, estamos contentos. Es una arteria más como la Rebagliati, que va a quedar impecable para que la gente pueda salir y entrar en condiciones, ¿no? Los vi ahí interactuando un poco con los vecinos, ¿qué dicen ellos? ¿Qué les manifiestan en este momento? Contento a los vecinos porque evidentemente la cantidad de pozos que había acá no se podía andar. Hago la aclaración, el cordón cuneta está hasta la calle Paraguay, después vienen los desagües normales que tiene esta calle. Hay que tener la prudencia de transitarla en los primeros días cuando esto está en un estado de compactación que la traten de cuidar un poquito. Por favor, porque nos ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho dinero. ¿Cuál es una arteria que para nivelación era muy complicado, no? Sí, había dos cuadras, una esta, la otra sobre la calle Perú, que no desagüaban. Lo primero que hice es una limpieza y canalización sobre la calle Perú. Lo que decía Juan Carlos, que hizo su local en dos cuadras, que es la que se bajó completa. Y lo otro se ofrezó para agregar los 4 centímetros correspondientes de asfalto negro. No, que vos me preguntabas él y la gente preguntaba que se había hecho un pequeño pozo en una arteria que está recién asfaltada hace meses, que es la avenida Rebagliati. Luego de acá se va a hacer ese pozo. Y con respecto a lo que me preguntaste hoy, fuera del aire, más allá de la Testán Lobos, se han hecho un montón de baches en Salto. Al intendente le ha tocado una gestión donde hay asfalto que tiene 50, 60 años, hay otro que tiene 40. De a poquito ven que hay trabajos de bacheo. Se está poniendo en valor, por ejemplo, ahora están viniendo el bañario, hay un equipo de bacheo, también se va a tercerizar. Hay asfalto negro, hay pavimento, que es muy costoso. De a poquito se va a ir poniendo en valor el asfalto en distintas partes del pueblo. Con paciencia. El asfalto está caro, son obras que llevan procesos administrativos largos, pero se está trabajando, se ve obra pública por todos lados, así que con paciencia y con calma que vamos a seguir avanzando. Ingeniero, le puedo hacer una pregunta técnica que seguramente todos nos estamos haciendo. Una calle que recién se hizo, como la Rebagliati, que ustedes ahora lo van a arreglar. ¿Por qué se producen esos baches o esas bajadas? Yo desconozco qué se hizo en ese porque no nos tocó a nosotros desde el punto de vista de la empresa Luciano. Así que desconozco el por qué, sinceramente. Suele pasar, ¿no? Sí, suele pasar, sí, suele pasar por diversas... ¿Puede afectar las altas temperaturas, por ejemplo? Pueden pasar altas temperaturas, pero sobre todo el agua. Hay que cuidar mucho la penetración del agua en las obras, como dijo el intendente, recién terminadas. Hay que cuidar mucho el asfalto. ¿Puede ser el peso que a lo mejor pasan camiones? Es así. Está prohibido transitar por cinta asfáltica, por ley nacional, con tránsito pesado. Y es por algo eso. Se debe a que el asfalto, si pasan el camión pasado de kilos, se rompe. Ahí lo que se vio es que primero el asfalto cedió y luego se rompió. Así que ahora, y además de ser un peligro para el vecino, es un costo para el Estado municipal, que en el Estado municipal somos todos. Así que lo ideal es que el asfalto se use en condiciones cuidándolo. También hay un tema con respecto a los barrios que se han asfaltado últimamente, sobre todo en la calle, si no recuerdo mal, es Surinam. También hay una cuadra donde se ha roto todo. Sobre todo, no tenemos prueba de ello, pero sabemos que hubo un camión de materiales. Sí, en dos lugares se rompieron. O en el Trocha, que ya se abordó el tema, y el juez de falta hizo lo que tenía que hacer, y en la calle Surinam. Digo, el asfalto no es ni el intendente, ni el ingeniero, el asfalto es del pueblo de Salto, y uno con mucho trabajo y con mucho empeño trabaja para los vecinos. El vecino tiene la obligación y la responsabilidad de cuidarlo. Gracias.